del primer año del gobierno del presidente López Obrador. Gracias, Carlos. Más adelante volvemos contigo. En otro punto, Octavio Valdés, también regresamos contigo. Adelante. Claudio, Daniel, pues seguimos aquí en el Zócalo Capitalino. Hemos podido platicar con mucha gente que se encuentra aquí. Entonces, básicamente hemos dado cuenta los viajes que hicieron. Viene mucha gente desde Tabasco. Estuvieron haciendo un viaje de 10 años, perdón, de 10 horas para llegar acá. Hay gente que está en estas sillas desde las 6 de la mañana prácticamente. Así que disfrutando todo, hay un ambiente completamente familiar. Hay venta prácticamente de todos los productos que se puedan imaginar. Ya lo comentaba Carlos Hurtado. Pero también es un momento agradable. Hay nieves, hay fruta, prácticamente una fiesta con todos los elementos para pasar un rato agradable entre familia aquí en el Zócalo Capitalino. Si usted piensa venir todavía acá a la explanada del Zócalo, hágalo con un paraguas o también con mucho bloqueador porque el sol está muy fuerte. Así que las condiciones completamente dadas para una tarde de celebración, que es lo que está haciendo la gente reunida aquí en el Zócalo Capitalino este 1 de diciembre, cumpliendo este primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Venga, gracias Octavio. Bueno, ahí está entonces esta celebración. Si ustedes nos acaban de sintonizar, estamos en esta transmisión especial de Noticieros Televisa y Foro TV para llevarle hasta sus casas el evento que el presidente López Obrador ha organizado para celebrar, para conmemorar un año de gobierno. Empezó eso de las 10.30 de la mañana con números musicales como este que estamos viendo, la Sonora Santanera. Se espera que en unos 20 minutos el presidente salga de la Puerta Mariana del Palacio Nacional y se dirija, como lo ha hecho en otras ocasiones, hasta el escenario que también usted está viendo en pantalla, donde pronunciará un discurso que según el programa durará poquito más de una hora. Estaremos al pendiente de que eso ocurra. Y después del discurso del presidente, la fiesta en la plancha del Zócalo Capitalino continuará con más música, este AMLO Fest, como le han llamado en las diferentes situaciones, en los diferentes momentos en los que se ha hecho un evento de esta naturaleza. Jessica Murillo está en otra parte del Zócalo Capitalino, del centro de la Ciudad de México, y nos tiene un reporte. Jessica, buenos días. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenos días para ti, para el auditorio. Pues efectivamente estamos en el Zócalo Capitalino, el sol. Tenemos problemas de comunicación con Jessica Murillo, el equipo de reporteros, el equipo de Foro TV y Noticieros Televisa, desplegado por todos los puntos literalmente de la plancha del Zócalo Capitalino para llevarles hasta ustedes esta transmisión especial. Arriba, abajo, norte, centro, sur. Es correcto. Vamos a revisar números de la administración del presidente López Obrador. Le platicamos de esta innovación, una de las mayores de su administración, las conferencias mañaneras, ha realizado 256. 15 de ellas han sido afuera de Palacio Nacional. El presidente también ha hecho 264 viajes por la República. La prensa lo ha acompañado en estos 135.478 kilómetros. De ese... 135.478 kilómetros en un año, muchos de ellos por vía aérea, en avión comercial, lo cual ha sido otro de los puntos, ¿no? Pues de las innovaciones. Sí, de las características. De las características en medio de este plan de austeridad republicana del presidente López Obrador. Estamos de nueva cuenta con estas imágenes de las diferentes cámaras dispuestas por Noticieros Televisa en la plancha del Zócalo Capitalino en este festejo, en la espera de que salga el presidente a dar su discurso. Hacemos una pausa, regresamos con más acá a la señal de Foro TV. No se despegue porque prácticamente ya en cosa de 20 minutos venda este mensaje presidencial de parte de Andrés Manuel López Obrador. Ale, ¿nos escuchas? Daniel, Claudio, qué gusto saludarlos de nuevo. Nos encontramos en otro punto de este primer cuadro de la Ciudad de México, justo frente al antiguo palacio del ayuntamiento que está a un costado de la calle 16 de septiembre. Y a mi izquierda, Claudio Daniel, pues continúa la sonora santanera, este grupo de música tropical que combina géneros como el bolero, como la cumbia y que es el disfrute de todos los mexicanos. Hay parejas, familias enteras, amigos bailando al ritmo, al son de este grupo que ya lleva aproximadamente una hora presentándose. Y Daniel, bien lo mencionabas, falta muy poquito para que den las 12 del día y que el presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, salga de la puerta mariana del Palacio Nacional para subir a este templete, este escenario que se instaló justo en este explanado del Zócalo Capitalino, frente a la Catedral de la Ciudad de México, y dar este discurso a un año de su gobierno. Por supuesto, nosotros nos mantenemos pendientes de toda la información que se genera aquí en el primer cuadro de esta ciudad capital. Y platicarles que siguen llegando cientos de personas, de verdad es muchísima la afluencia de la gente aquí, las personas de la tercera edad, pues obviamente han traído sus sillas plegables, sus sombrillas, las mamás se encargaron de preparar los sándwiches, también hay...